Señorita Pampón, ¿qué le pasa? Yo fui a atender a la señora ¿Y? Y me echó ¿Cómo que le echó? ¿Usted está segura? Sí Y yo, que yo sepa, señora buscaba con cama adentro, no con cama afuera Señorita Pampón ¿Usted le dio algún motivo a mi lady? La aconsejé, solamente la aconsejé por su bien y mire cómo me paga La aconsejó, a mi lady la aconsejó, my God, qué desastre Y claro, porque yo me meto donde no me llaman y ahora por supuesto no me van a llamar más porque me van a echar, me van a echar Bueno, 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 señorita Pampón Tranquilícese, tranquilícese Yo voy a hablar con mi lady ¿Usted haría eso? Sí ¿Usted haría eso por mí? Sí ¿Lo haría por mí, mi don Juan? Perdón Don Ovidio, se me confunden los nombres con el tema de los ensayos de don Juan Tenorio Sí, y usted me espera acá ¿Qué es mi héroe? ¿Qué es mi héroe? Qué raro Si vuelve, pregúntale quién es Me voy a dar flor de baño porque hoy me bailé todo ¿Dónde estuviste bailando vos? En la estación Y no me fue nada mal Si vieran cómo me aplaudían Esto tiene que terminar ¿Terminar? Justo ahora que entré en el mundo del espectáculo Sí, Vinka Quiero que hablemos A solas No, 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 no En otro momento Ahora me tengo que bañar Con todo respeto, mi lady Yo quería decirle Mejor dicho Quería hablarle Contarle Basta de preámbulos, Ovidio, ya se le dé Bien, bien Quería hablarle de La señorita Mimi ¿Mimí? ¿Quién es esa Mimi? Mimi La mucama ¡Ay, una mucama! Justo lo que necesitamos Ay, Ovidio ¡Qué buena idea! Lea la carta de recomendación y tómela Pero, mi lady Yo... ¡Ay, por favor, Ovidio! Me distrae Tómela y listo Ah Como usted diga, mi lady Como usted diga ¿Qué espera? Sí, mi lady Adígale al señor Arciero, por favor Que suba de inmediato Sí, mi lady A la orden Me veo más joven Más joven Veo que llegaste Ridículo Perdón, señor Mi lady le pide que sube verla Pero dejate de espavar Así vas a salir a la calle Debería darte vergüenza ¿Por qué? El hombre de araña es uno de mis héroes favoritos Si te ve Norma Vas a ser uno de sus idiotas favoritos ¿Qué me importa? A mí sí me importa Comité de recepción Ya te dije que acá perdés el tiempo Gracias Es mi tiempo Mira, flaquito Vos te vas de acá ya mismo Porque si no, te juro que hoy te entierran ¿Oíste? La puta Pero si sabía Me traía el fras Que es ideal para ver los Pero yo no te hagas en vivo Te lo dije bien clarito No vengas a ver a Sivinca ¿Y quién te dijo que vino a ver a Sivinca? Abuela Llega dos minutos tarde, joven Sí, discúlpeme, señora Había mucho tránsito ¿Vamos? Vamos No vengas a ver Tonta, pobre, tonta Una soñadora Que a pesar de todo el ser ¿No querés hacer una compañía? No deberías comenzar a hablar tan temprano ¿Y qué otra cosa querés que haga? Estoy harta de estar en esta casa encerrada todo el día Sin un solo centavo a mi disposición ¡Idiota que fui! ¡Qué idiota! Si por lo menos hubiese seguido con vos Estaría al lado de un hombre joven Y vigoroso ¡Inmunda! Coría ¿Se puede saber qué está pasando, Dara? ¿Qué está pasando con qué, tía Eva? No te hagas la tonta ¿Por qué la abuela se fue con el tipo ese? ¿Que, mami, o se fue con un tipo? Sí Vino el tarado ese que anda detrás de Sivinka Y se llevó a la abuela en el auto ¿Qué? Sí ¿De qué te reís? ¿Te das cuenta que ahora ella también está de su lado? Ay, Estiba, por favor Dara Decime la verdad ¿Vos qué sabés? ¿Qué? ¿Vas a sacar tu carnet de psiquiatra? ¿Me vas a declarar insana mental? No eran alucinaciones Yo sé muy bien lo que estaban haciendo No, por favor, por favor Déjame que te explique Basta, Adriano No quiero que me digas nunca más la palabra Vos sos una basura peor que ella Mucho peor Porque vos estabas traicionando a papá No A tu propio padre me das asco No es así No es así No es así Pero ¿Pero estás segura de lo que decís? Sí, abuela Te juro que me pareció que era mi hermana Dios mío Dios mío Cuando vi a esa mujer No sé, sentí una sensación Pero no puedo estar segura Yo era muy chica cuando ella murió A mí me pasa lo mismo, querida Si lo siento aquí dentro Aquí dentro Estoy convencida de que Paloma está viva Decime ¿Por qué siempre la quisiste más a ella que a mí? No, mi vida, no Si yo las quiero a las dos por igual No sé, porque siempre hablas de ella de una manera tan... No, mi querida, no pienses en eso Lo que pasa es que a ella la disfruté más Si casi la crié Como su mamá murió cuando ella nació Traté de que sufría lo menos posible Y entonces le dediqué todo el tiempo que pude Pero cuando naciste Yo también fui muy feliz Claro Que tu mamá trató de alejarme de vos Y me ahuyentaba como si yo fuera a contagiar tu enfermedad Solo podía alzarte y jugar con vos cuando ella no estaba Y... ¿Y papá? Yo también te quiso mucho Tu padre era un hombre maravilloso ¿Qué pasa? Estamos hablando de Paloma Otra vez saliendo de los muertos ¡Dora! No te permito ¡Basta! Usted ya colmó el vaso Vieja de mente ¡Basta mamá! ¡Y basta y callás! Estoy harta de fantasmas en esta casa Desde hoy Queda terminantemente prohibido mencionar ese nombre Paloma está muerta Y jamás quiero escuchar hablar de ella Es cierto Me fui con el señor Arguello No entiendo nada ¿Cómo que te fuiste con él? ¿A dónde te fuiste? Me llevó a que me viera un cardiólogo Todas estas horas estuve ahí adentro Me hicieron algunos estudios Y el médico me dice que no me tengo que operar de nada ¿Qué pasa? ¿No me creen? La verdad, mamío Todo esto me parece un cuento de ciencia ficción ¡Ja, ja! Bueno Yo pensé que se iban a alegrar Pero por lo que veo Estaban esperando mi muerte ¿Cómo se te ocurre, mamío? No digas eso nunca más Obvio que si fuera cierto, Dara y yo estaríamos contentísimas ¿No es cierto, Dara? Claro Lo que pasa es que me resulta bastante extraño Que hayas decidido ir a ver a una especialista Y sobre todo con una persona que es prácticamente desconocida Ah, es que ese hombre tiene un gran poder de convencimiento Si no me creen, pregúntenle Él es testigo No me dejó sola un minuto ¿Por qué me necesito?